Andale pues, así arrancamos la tarde y va con la dedicatoria a Chiquirrirri ¡Ámanos muchachos! ¡Suelte la viejón! Quiero la venir, o todavía la traje viejo Aquí en mi corazón tú mandas, y tú con él las condiciones Esclavo soy de tus amores, y mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas, que me despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias Que tú serás la mera dueña, la dueña de mi corazón Tú tienes muchas cosas buenas, que me despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones, de ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo, y dile adiós a tus herencias Que tú serás la mera dueña, la dueña de mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!